Muy buenas tardes a todos quienes están presenciando este video, aquí haré una resumida explicación sobre en qué consiste un famoso e histórico instrumento musical llamado el acordeón, pasando desde sus orígenes, las características, la ejecución y todo lo más importante destacar sobre ese instrumento. Muy bien, para poder comenzar este video partiré hablando sobre el origen de este instrumento musical. El acordeón generalmente suele atribuirse a Demian Krill, en el año 1829, un armenio afincado en Viena, y a sus hijos, creadores de órganos y pianos. Sin embargo, este instrumento no es más que el fruto de una larga evolución que tiene el acordeón en la historia, ya que en ese entonces ya existían bastantes antecedentes compartidos por diferentes culturas. Incluso, el mismo Leonardo da Vinci creó el órgano de papel que recuerda bastante al acordeón. Pero para ser más concretos y más precisos, diremos que el origen de este instrumento data en el año 1780, por Kirchnik y Krasenten, quienes inventaron el acordeón diatónico. Esto evolucionando, como dije anteriormente, hasta el año 1959, donde Vittorio Mancini crea el acordeón convertor moderno. Al acordeón también se le conoce como el instrumento del pueblo, ya que en el pasado, por Europa, era un instrumento fácil de adquirir y de ejecutar. Es por esto que triunfó gratamente en las clases humildes y por los músicos autodidactos de la época. Dentro de las características del acordeón, podemos mencionar que es un instrumento ajerófono de lengüeta libre. A su familia pertenecen instrumentos que curiosamente se inventaron con muy pocos años de diferencia, como la armónica, la concertina, el bandoneón e incluso el armónico. Tres son las características que hicieron triunfar al acordeón, haciendo que éste se extienda por todo el mundo. La primera de estas tiene que ver con su naturaleza polifónica armónica, es decir, que permite un rico relleno armónico para acompañar una melodía. La segunda característica tiene que ver con su gran capacidad sonora, ya que en espacios abiertos se hace muy fácil de escuchar. Y la tercera y última característica tiene que ver con la entrega de la posibilidad de, además de poder tocar el instrumento, hacer que el músico pueda acompañarse a sí mismo cantando. En nuestros días podemos encontrar distintos tipos de acordeones. Los modelos más populares son el acordeón diatónico, el acordeón cromático y el acordeón piano. En el ámbito de la ejecución, cada uno de estos, de manera general, comparte su aspecto de doble manual. Es decir, que por un lado cuenta con teclas y por el otro llaves o botones, dispuestos verticalmente en sendas cajas herméticas, que se unen y se separan por un fuelle que se expande y contrae a voluntad del tañedor. El sonido se produce al pasar el aire que genera el fuelle por unos conductos provistos de una lengua metálica, que se liberan o clausuran con las teclas. El acordeón logró un importante arreglo en el continente europeo. Por ejemplo, en Rusia fue capaz de llenar cafés, cabarets e incluso circos, animando a cada uno de los oyentes. Pero la verdad es las cosas que podemos decir que en términos generales, el acordeón toma presencia en diversos estilos musicales de todo el mundo. Por ejemplo, el acordeón diatónico, para ser más preciso, toma importante presencia en el mundo del folclor y de la música popular. Ejemplos de estos son la participación en la música celta, en la polca, en el chamamé argentino, en el vallenato colombiano, en el vals francés y entre otros más. Por el lado del acordeón convertor, podemos mencionar que este toma importante presencia en la música clásica. Incluso, muchos músicos comenzaron a utilizar a este instrumento como un medio de composición. Aquí en Chile al menos, a este instrumento se le conoce por dos géneros musicales muy hermosos, que son la cueca y la cumbia. En ambos destacando por marcar la línea melódica ¿cierto? Principal de cierta canción. Incluso también adornando durante el proceso de la canción. Me gustaría mencionar que todo lo dicho en este video fue extraído por National Geographic y por un texto llamado Una breve historia del acordeón, escrito en el año 2012 por Gorka Hermosa. Y con esto hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado mucho y que todo lo dicho por mi les haya quedado bastante claro. Que estén muy bien.